Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y si te perdiste la información más relevante de la semana, te la presento en el siguiente resumen. Explosivos por moto envío dejan dos muertos y al menos cuatro heridos. En Salamanca el propietario y el gerente del restaurante Bar 16.04 fallecieron y cuatro personas más quedaron heridas. Esto tras la explosión de un paquete bomba que fue entregado a través de un servicio de moto envíos. El hecho ocurrió a las 7.30 de la noche del domingo sobre el boulevard Faja de Oro frente al establecimiento. El ataque causó especulaciones sobre posible terrorismo. Sin embargo, se descartó luego de que la Fiscalía del Estado anunció la detención de los presuntos responsables, una pareja con la que el propietario del negocio habría tenido una deuda millonaria que se negaba a pagar. Guanajuato se mantiene entre los 10 estados con más casos activos de COVID. El estado ocupa el octavo lugar nacional en casos activos por COVID-19, con 4.505, y se mantiene en el semáforo de reactivación amarilla, con alerta. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, en entrevista para TV4. Expuso que los guanajuatenses deben de seguir con las medidas sanitarias, pues la pandemia no ha terminado. Crecen en Guanajuato denuncias por extorsión. De acuerdo a las cifras que revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Guanajuato de enero a julio del 2021 se tienen contabilizadas 102 carpetas de investigación por el delito de extorsión, cuando entre el 2015 y el 2020 el dato anual osciló entre 8 y 18 denuncias. Retroceso escolar por la pandemia sería de tres años, advierten Mexicanos I. Los meses de educación a distancia en México ocasionaron que el aprendizaje en niñas, niños y adolescentes tuviera un retroceso de casi tres años. En el foro virtual Cómo se está dando el retorno a la escuela, organizado por Tejiendo Redes por la Infancia, la representante de la organización Mexicanos I, Laura Ramírez, advirtió que en este tiempo en casa los niños sí aprenden, pero se les desvinculó de su derecho a aprender. León. Tres años de metas incompletas. La promesa de 2.700 policías, dignificar a los elementos con uniformes, así como vigilar a la ciudad con el programa Ojo Ciudadano, son algunas de las metas que no se cumplieron durante la administración municipal del 2018 al 2021, encabezada por el alcalde Héctor López Santillana. A esto se sumaría la meta de garantizar la seguridad de las y los leoneses, así como una paz duradera en una ciudad que tan solo en un mes, ha llegado a tener el récord de 90 homicidios dolosos. Guanajuato es sexto estado con mayor percepción de inseguridad, señala el Inegi. La entidad se colocó en la sexta posición, en donde los ciudadanos tienen una mayor percepción de inseguridad, pero además demostraron que confían más en organismos de seguridad nacional que en las locales. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad en VIPE 2021, que elaboró el Inegi entre marzo y abril de este 2021. Un 84.3% de ciudadanos en esta entidad tienen dicha percepción. Suman ya 630 casos de coronavirus identificados en las aulas. A casi un mes del retorno a clases presenciales en Guanajuato, se han identificado 630 casos confirmados de coronavirus. 462 son pacientes con el virus activo y 168 que ya se recuperaron. Como cada semana, las autoridades sanitarias dieron un informe sobre el avance de la pandemia en el estado en el que detallaron que estos casos se detectaron en 433 escuelas. Los casos se han identificado en un 55.4% en alumnos y un 41.7% en docentes, además de un 2.9% en personal administrativo de las escuelas. Diez menores desaparecieron esta semana en Guanajuato. Solo dos han sido localizados. En el transcurso de la presente semana, la Fiscalía General del Estado activó la alerta Amber para la búsqueda de 10 menores de edad, pero solo dos adolescentes, Paola de 16 y Paulina de 14 años, fueron localizadas tras la difusión de sus respectivas fotografías. Los ocho menores que continúan desaparecidos pertenecen a León, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago, Apaseo el Grande y Juventino Rosas. Dos de estos son mujeres. Dos hermanos de 2 y 3 años de edad salieron de casa con su papá. El resto de los menores tiene entre 14 y 17 años. Nuevos diputados rinden protesta en el Congreso Local de Guanajuato Este sábado se instaló la 65ª legislatura en el Congreso Local de Guanajuato. Rindieron protesta 34 de los 36 diputados, pues dos estuvieron ausentes. Se trata de la panista Cristina Márquez y el morenista Ernesto Prieto. Ambos fueron reelectos en el cargo y ya faltaron al primer día de actividades de la nueva diputación local. En el acto estuvieron presentes los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, Diego Sinue Rodríguez Vallejo y Héctor Tinajero Muñoz, respectivamente. Con esta toma de protesta se dio por iniciado el primer periodo ordinario de sesiones de la nueva legislatura guanajuatense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.